Temas del día, selección Copa Chile, videos, videocámara, fotos, cámara de fotos, galería de goles, lo peor de lo nuestro, todas. Las noticias 23 de marzo de 2019, los germanos se estrenarán ante el líder de su grupo en el certamen de selecciones. Foto, archivo, un partido de alto voltaje entregará la segunda fecha de las clasificatorias a la Eurocopa 2020 este. Domingo entre la debutante Alemania y el encumbrado elenco de Holanda, duelo que promete en el grupo C. El elenco germano se estrenará tras descansar en la primera jornada, aunque calentó motores a mitad de semana con un empate 1-1 ante Serbia. Por su parte el cuadro, Tulipán, viene de vapulear por 4-0 a Bielorrusia, triunfo que le permitió llegar como líder de su serie ante los dirigidos por Joaquim Lowe. La última contienda que enfrentó a ambas selecciones, data de noviembre del 2018, encuentro que terminó con un marcador de 2-2 en el marco de la Liga de las Naciones. Alemania y Holanda se enfrentan este domingo a partir de las 4 y 45 de la tarde horas en el Arena de Amsterdam, y podrás seguir el cotejo junto al marcador virtual de al aire libre.cl. ¡Tame us!